Para nosotros es un placer estar esta noche trayendo para ustedes ese legado tropical que nos dejó el Maestro Rodolfo. A ver, ¿quién conoce eso que dice? Lloro por quererte. ¿Por qué? Por el mar y por el mar. Bueno, mi gente, y para no hacerlos esperar más, hoy nos vamos hasta las seis de la mañana. Y es lo que dice para ustedes. Así. Lloro por quererte. Tabacón, tabacón, pero tabacón, tabacuismo. Porque el mar, el mar, el mar, el mar, el, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el que entiende, la violación indiferente, tabacuismo. Tabacón, 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 tabacuismo. Tabacón, tabacón, pero tabacón, tabacuismo. Tabacón, 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 de manera el mar. a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Te vas con más de tu luz y no se la desanaría, y no se la desanaría, y no se la desanaría, que no lo dejamos. Porque manden, manden, quien manden, en el mundo siempre habrá buena gente, para la gente, el que niega, el creyente, la violencia indiferente. Tabacu, 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 pero Tabacu, 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 ¡Voy, voy, voy, voy! Quinta esta mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Te vas con más de tu luz y no se la desanaría, y no se la desanaría, y no se la desanaría, que todos ya llevamos a la luz. Porque manden, manden, quien manden, en el mundo siempre habrá buena gente, para la gente, para la gente, el que niega, el creyente, la violencia indiferente. Tabacu, 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 pero Tabacu, Hola mi gente, ahora ese aplauso para ustedes, que se escuchen Manzanares. Bueno, de verdad que para nosotros es un placer estar acá esta noche con ustedes, trayendo este legado musical que nos dejó el maestro Rodolfo Aikar y el rey de los diciembres. Y siguiendo con canciones, a ver, ¿hay alguna Daniela en el público? ¿Hay alguna Daniela? ¿Daniela? ¿Alguna Daniela por ahí? Porque la canción que viene, es esa que dice que aunque me duela, dejaré a Daniela. Agarra una parejita mi gente que esto dice, así. Aunque me duela, dejaría a Daniela. Aunque me duela, dejaría a Daniela. Si no me quieres, tengo para mi bien. Aunque después de que yo no digé, no quiero que haya tanta votación, porque me gusta la noche a mí. Aunque me duela, dejaría a Daniela. Si Daniela lo que quiere, lo que pasa su bonita. Aunque me duela, dejaría a Daniela. Si Daniela lo que quiere, lo que pasa su bonita. ¡Viva! 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 ¡Vamos! Quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa tu corazón Aunque mi hija no me quiere, no me canso con ella Aunque mi hija no me quiere, no me canso con ella Aunque mi hija no me canso con ella Si no te quieres no compartir Eres tu pequeño bolivier Quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa tu corazón Aunque mi hija no me quiere, no me canso con ella Aunque mi hija no me quiere, no me canso con ella Aunque mi hija no me quiere, no me canso con ella Si no te quieres no me canso con ella ¡Facito! 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 Bueno mi gente, y seguimos de canciones. ¿Cómo la estamos pasando? Bueno, vamos a cambiar ese bien por sabroso. Entonces, para que les pregunte cómo la estamos pasando, me van a responder. ¡Sabroso! ¡Ah! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Facito! ¡Hola gente de Manzana! ¡Vaya! Pues estamos en diciembre, en la voz de mi amigo David. Vamos con la cumbia de diciembre. ¡Vaya! 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 Rony con cuatro velas, Rony con cuatro velas, la bailo con mi morena. Rony con cuatro velas, Rony con cuatro velas, la bailo con mi morena. Rony con cuatro velas, Rony con cuatro velas, la bailo con mi morena. Rony con cuatro velas, Rony con cuatro velas, la bailo con mi morena. Rony con cuatro velas, Rony con cuatro velas, Rony con cuatro velas, la bailo con mi morena. Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana En la cumbia de diciembre, en la cumbia de diciembre, en la cumbia de diciembre A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, hoy son las 5 de la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya, hoy son las 5 de la madrugada Hasta las 6 de la madrugada Y que tal si me regalan el fuerte aplauso, mi gente de Manzanares, a la orquesta original Que ha acompañado en todos sus conciertos al maestro Rodolfo Oiga, ustedes no sabían que en la orquesta, en la noche de hoy, está la voz que ustedes están viendo en el canal Caracol La voz que vieron allá, el show me llamo Rodolfo Aicardi Ahí está, papacito, para que cante bien bueno a la gente de Manzanares ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltalo maestro! ¿Dónde están las marianas de Manzanares? ¡A verla! No te veo por la noche, te escondas en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Les pregunte a tu hermana, la mengana, la sultana Ahí no estás, Mariana Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo gana, palabra que me arrancana De novene, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engaña? Mariana, Mariana Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engaña? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engaña? ¿Y dónde está la bollita, mi gente de Manzanares? No te veo por la noche, te contes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Les pregunte a tu hermana, la mengana, la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me extrañas, si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Palabra que me dan ganas, palabra que me dan ganas De novene, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engaña? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engaña? Mariana, ay, Mariana Aquí, ¿dónde estás? Y tú bien me engañas, baila por la piscina. Mariana, 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 ¿dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, 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 ¿dónde estás? Y tú bien me engañas, Mariana, ay, Mariana, ¿dónde estás? Y tú bien me engañas, Mariana, ay, Mariana, ¿dónde estás? Y tú bien me engañas, Mariana, ay, Mariana, ¿dónde estás? Y tú bien me engañas, Mariana, ay, 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 Mariana, ay ¡Gracias! En la voz del amigo Mateo Rodolfo Icardi, yo me llamo 2021, esta me dice para ustedes, así. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Gracias! Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan placer 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 ¡Ey! Amén. ¡A las 10 de la mañana! Este pueblo nos volvemos a recibir como si nunca se hubieran ido. ¿Dónde están los hijos ausentes de Manzanales? Esta canción es con ustedes. Otro año que pase yo más lejos, otra navidad sin ver mi gente. Vale, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerde que la mesa boca es un lugar para el hijo que va de llegar. Y aunque yo no esté para brincar, mi copa está siempre hermosa. Y al llegar la medianoche, otra vez yo no tengo que tener la gente. Cuando veo un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a dejar de buena suerte, que Dios los guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a dejar de buena suerte, que Dios los guarde de la muerte. ¡Veinticuatro de diciembre! ¡Arriba los corazones! Otro año que pase yo más lejos, otra navidad sin ver mi gente. Vale, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerde que la mesa boca es un lugar para el hijo que va de llegar. Y aunque yo no esté para brincar, mi copa está siempre hermosa. ¡Veinticuatro de diciembre! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a dejar de buena suerte, que Dios los guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a dejar de buena suerte, que Dios los guarde de la muerte. Para mi gente manzanares a las palitas arriba ¡Va! 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 ¡Hasta la hora y de la mañana! Vamos a brindar por el nacerte Y que de un lobo es la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene, se presente Vamos a desear de buena suerte Y que de un lobo es la muerte Bueno y de nuevo a las palitas arriba ¡Va! 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 Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene nos esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene nos esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Bueno mi gente, que rico, que rico la estamos pasando Al mejor estilo de la típica R7 Música sin fecha de vencimiento Oiga, original desde Medellín Seguimos de canciones, viene ahorita Viene ahorita la cerveza, oiga Un saludito muy especial Un abrazo de parte de la típica R7 Para los que se encuentran conectados Viendo la transmisión en vivo Oiga, claro que sí, ustedes también pueden seguir ahí Desde sus casitas, los que están en las casitas Pueden avisarle a la familia Para que lo vean desde allá Seguimos de canciones y eso me dicen Así Cuéntalo, compadre Para que lo vean desde allá Seguimos de canciones y eso me dicen ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ni siquiera me acordaste Manuel Bueno, les cuento que de cuenta De la típica RA7 Vamos a hacer una rifita Hoy en Manzanares De 200 mil pesos Si señores De cuenta en orquesta No tiene nada que ver la licorera Nosotros somos los que vamos a hacer ese rifo Mientras Vamos terminando Les vamos a decir como participan en la rifa De esos 190 mil pesos Para que se los lleven para la casita Ok Bueno y antes de la siguiente ocasión Queremos enviar un saludo Bien especial, él es el responsable O yo, yo no Queremos enviar un saludo bien especial Para Paula, Paula del Hotel de Café Que por ahí está gozando también Excelente servicio De verdad que nos sentimos como en casita Hombre, desde por la mañana Que estamos acá y grudando De los paisajes de Manzanares Bueno, viene golpe Con golpe De Pastor López Y esto dice Así ¡Gracias! 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 Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego moramos Lo para resolver Pero para mí La vida era para ti Todos para las buenas Todos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó La gracia que el amor Tan dulce como miento Puro como el agua Dejó en la luz Por eso es que me voy Y no me da dolor Y se pasa que otro amor Es duro del cariño Que una vez querí Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De huevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De huevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Hicimos una vez Un pacto sagrado Aunque además firmamos Y luego juramos La gracia que el amor Esa es la ley del amor La vida era para ti Todos para las buenas Todos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó La gracia que el amor No sé cómo mienta Pero como el agua Y me moro un día Por eso Esa es la ley del amor No me da dolor Se pasa que otro amor Es un día de cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De huevo Esa es la ley del amor Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe De un paracón Beso con beso De huevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Alexander Aventaño Honorio Escucha Golpe con golpe Golpe con golpe De un paracón Beso con beso De huevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe De un paracón Beso con beso De huevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Bueno Miguel Ya le hagan ese aplauso Para ustedes Que se escuchen Manzanares Bueno y como la estamos pasando Sabroso Sabroso recuerden A ver de nuevo Como la estamos pasando Bueno que rico Que rico Estamos disfrutando Con la típica Reaciente Por ahí viene Que buena Está la fiesta De mi pueblo La fiesta De manzanares Son sabrosas Así que ya nosotros Hemos venido En otra ocasión Y siempre nos llevamos De acá un buen recuerdo Claro que sí Esta canción Es la voz de Mateo Mateo Cardona De Manizales Caldas Vean Mateo De Manizales Para nosotros Es un placer También tenernos Rodolfo Aicardi Y yo me llamo Y eso me dice Así Claro que sí Viloso Bailar Que esos 150 mil pesos Los vamos a entregar Más tarde Defensa de la RA7 De Manizales Los aboututos Sonido De Manizales Los demásticos De Manizales Llegando en boca en la calle, en la vela, cabrera, no quiere gritarle, yo quiero que me rompa la seda. Si no se cansa el infrito, trae su topo en la seda, y quiero que te lo ensana, es un premio de compadre, es cosa buena. Los demócitos que las termina, el saco de gallina, el saco de gallina. Los demócitos que las termina, el saco de gallina, el saco de gallina. Oh, oh, oh Oh, oh Hey, 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 hey Yo voy a estar, a la carrera con la victoria, yo quiero que me rompé, yo quiero que te lo llame. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y dónde están las que les gusta el limoncito con ron? ¡Gracias! ¡Mujeres! ¡Limoncito con ron! ¡No se pongan a mezclar eso con otra cosa! ¡Que si la Coca-Cola soja sola afloja tuercas! ¡Imagínense lo que afloja con ron! ¡Oiga, pero roncito viejo de caldas, claro! ¡Cel sauroso! ¡Con buen limoncito! ¡Alguien está tomando roncito! ¡Alguien está tomando ron! ¡Por eso es que están tan apagados hombres! ¿De cuenta la orquesta media para todo el mundo, no? ¡Por allá tienen una garrafa, eso! ¡Ahí sí lo veo bien! ¡Ahí sí lo veo bien! ¡Por allá también tienen roncito! ¡Bueno, pero allá por allá está muy acabado hermano! ¡Hay que comprar otra! ¡Roncito viejo de caldas! ¡Bueno, seguimos de canción El limoncito con ron! ¡No quiero beber de tu boca! ¡No quiero limoncito con ron! ¡No quiero limoncito con ron! ¡Ay! ¡Limoncito con ron! ¡Yo quiero beber de tu boca! ¡Quiero limoncito con ron! ¡Limoncito con ron! ¡Limoncito con ron! ¡Yo quiero beber de tu boca! ¡Quiero limoncito con ron! Quiero tenerte, quiero besarte, quiero abrazarte, tras darte mía Quiero que apagues el cuerpo ardiente que me devora Refújame entre tus brazos y hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refújame entre tus brazos y hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Y ahora donde están todos los que les gustan limoncito más ron Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron